Me siento. Primero que nada, unos anuncios. El 10 al 12 de febrero se llevará a cabo el retiro espiritual para damas. Y del 17 al 19 para varones será para mayores de 16 años. Ambos retiros serán impartidos por el padre Kenneth Fryer de la fraternidad. Tenemos un cupo limitado para mayores informes, llamar a Casa Cristo Rey. También reiteramos los cambios de horarios para lunes y jueves. Los lunes, la misa en Pilar a las 6.30 y de Tuquinaltum en el Centro Cultural a las 7.30. El jueves habrá hora santa a las 5.30 y la misa del mismo jueves será a las 7. La clase sobre liturgia será a las 8.00. El martes 17 de enero comenzará el nuevo grupo de jóvenes de 17 a 24 años. Y la reunión será a las 8.00. Bueno, a las 8.00 y para saber el lugar, estén pendientes a los grupos de WhatsApp. Los jueves a las 8.00 será la clase de liturgia en Casa Cristo Rey. Y aún tenemos a la venta el calendario 2023. Así que aprovechen mientras duran y consigan su calendario. La epístola está tomada de la Carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, poseemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Bien, el don de profecía, conforme a la fe. Bien, de ministerio, para ejercerlo en el ministerio. El de enseñanza, para el que enseña. El de exhortación, para el que exhorta. El de simplicidad, para el que distribuye. El de solicitud, para el que preside. El de alegría, para el que ejerce la misericordia. Si a vuestro amor sin disimulo, odiad en mal. Apegaos al bien, amaos mutuamente con fraternal caridad. Preveníos con mutuo honor. No seáis perezosos en el cuidado. Ser pervorosos de espíritu. Servid a el Señor. Gozaos en la esperanza. Sed sufridos en la tribulación. Perseverad en la oración. Aseosados a las necesidades de los santos. Seguid la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran. Llorad con los que lloran. Sentid todo lo mismo. No ambicionéis cosas altas, sino acomodaos a las humildes. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio de San Juan. En aquel tiempo se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Y fue llamado también Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, le dijo la madre de Jesús. No tienen vino, y le dijo Jesús, ¿qué nos importa a ti y a mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los servidores. Hace cuanto él os diga. Y había allí seis tinajas de piedra dispuestas para lavado de los judíos. En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Dijoles Jesús, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Y dijoles Jesús, sacad ahora y llevad al maestro Sala. Y les llevaron. Y cuando el maestro Sala saburió el agua hecha vino, que no sabía de dónde procedía, pero sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo el maestro Sala y le dijo, Todo hombre pone primero el vino bueno, y cuando se han saciado, entonces presenta el peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este primer milagro hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Podemos tomar asiento. Ave María Purísima. San Pedro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos presenta un problema. Se ha acabado el vino. Este es un problema que ninguna fiesta quiere tener. Y entonces, la Virgen María se percata. Y dice, Jesús, no tienen vino. Arregla este problema. Y aquí Jesús tiene, como si fuera una respuesta casi vulgar a su madre, o un poquito desenfrenada para nuestros oídos piadosos mexicanos e inocentes. Y le dice, pero ¿a qué te importa de ti, madre? ¿Qué me importa de mí? Porque no ha llegado mi hora todavía. Y la Virgen María dice algo inesperado. Porque al parecer estas palabras son un poco incongruentes. Y ella dice, hagan lo que Él hace, lo que Él les diga. Y así es, trajeron seis tinajas con agua y los llenaron hasta el tope, hasta arriba. Un poquito menos, hasta arriba. Y Jesús convirtió el agua en vino. El mejor vino de todos. Y entonces, nosotros nos hemos de preguntar ahorita, pues entonces, ¿qué onda con esta respuesta de Jesús a su Madre Santísima? Y es que Jesús no estaba haciendo para nada grosero, sino que quería significar, según los comentaristas católicos, que Jesús le estaba diciendo, Madre, esto que Tú me estás pidiendo, lo voy a hacer no a través de lo que Tú me has dado, que es la naturaleza humana, sino a través de mi naturaleza divina. Y ya llegará la hora, ¿a qué hora se está refiriendo Jesús? Cuando Jesús sabrá mucho de la hora, se está refiriendo de la hora de su crucifixión. Todavía no ha llegado su hora, pero que tiene que ver la crucifixión con hacer vino. Nosotros no nos hemos de preguntar. Bueno, este primer milagro, Dios manifiesta su divinidad y empiezan a creer en Él. Pero en su hora, Jesús esconde completamente su divinidad y manifiesta más bien su humanidad, la que la Virgen María sí le había dado. Y con ese, con su humanidad, lo que sea manifiesto, será crucificado y también logrará la salvación de cada uno de nosotros. Es interesante notar, al principio Jesús convierte vino, pero al final se le ofrece como otro tipo de vino, que es como el vinagre para tomar, que es un tipo de bebida sobrefermentada. Y que es amarga, pero al fin de cuentas, cuando Él nos da el vino dulce y rico, nosotros le damos el vino amargo de nuestras alas. El vino, en la Biblia, significa la caridad. Significa la naturaleza divina. Significa la felicidad también. Y nosotros podemos juntar todas estas tres y saber, primero que nada, de la caridad que Dios quiere que nosotros tengamos. El agua significa naturaleza humana. Por ejemplo, en la misa, lo que hacemos es que agarramos vino, vino en el cáliz, le echamos, porque significa la naturaleza divina de Dios, le echamos una gotita de agua pequeña para significar la naturaleza humana. Entonces, cuando Jesús convierte esa agua en vino, es como convertirnos, transformarnos en su naturaleza divina. Como dice San Agustín, Dios vino a Dios e hizo hombre para que el hombre se hiciera como si fuera a Dios, a través de la gracia santificante, a través de la caridad. Y la caridad en sí, ¿qué es lo que trae? La felicidad. Es raro notar, y a mí se me hace un poquito raro la verdad y me molesta, cómo la iglesia católica o la espiritualidad se hace ver como si fuera aburrida o como si fuera triste, porque en las películas ponen, o sea, la señora de la devoción de la vela gorda o de las rodillas pelonas o siempre llorando todo el tiempo, y como si eso consistiera en la espiritualidad católica, pero pues para nada, definitivamente no. Si no consiste en tener a Cristo en el centro de nuestras almas, nuestra vista en el centro, crecer en nuestra relación con Él, y eso es lo que produce el primer efecto de la caridad, es la alegría. Entonces, nosotros podemos ver a santos, que definitivamente manifestaban esto. San Felipe Neri, por ejemplo, si tienen oportunidad de leer su biografía, leanlo, por favor. Ok, buenísima. Y él solía decir, a mí no me gustan los católicos cara larga todo el tiempo, porque la tristeza hace que nosotros veamos hacia el suelo, pero la alegría hace que nosotros veamos hacia el cielo, hacia las cosas de Dios. Y está bien gracioso él, por eso me cae bien. Veía a un chico triste, y él le decía, ¿por qué te pones triste? ¿Sabes qué? Te juego unas carreras de aquí al árbol, para que veas cómo te gana este viejito. Y el niño se reía, y se le quitaba lo triste, ¿no? O un San Juan Bosco, también recomiendo su biografía, que decía tres cosas, estudio, alegría y piedad. O dejen ustedes, el maestro de los maestros, que decía que él viene a darnos de su gozo, Jesucristo. Yo vengo para que ustedes tengan mi gozo. Gozo sobrenatural, una alegría sobrenatural. Y que nosotros estemos llenos de todo esto. Y así también es un poquito, bueno, no quiero criticar el día de hoy, la verdad, pero cuidado con estas actitudes, ¿no? Especialmente si nosotros vamos a la misa tradicional, de que querer siempre ser como, digamos, los policías de la modestia, o siempre querer pregonar la justicia de Dios sobre su caridad. Porque de esto no se trata la vida espiritual. Porque muchas personas, o el error de todo esto es poner en el centro todas estas virtudes y quitar a Jesús de ellas. Jesús, bueno, ¿qué es lo que nos va a salvar la caridad? La gracia santificante. ¿Qué dice San Pablo? Fe, esperanza y modestia, no. Fe, esperanza y justicia, no. Fe, esperanza y otra virtud, no. Fe, esperanza y caridad. Caridad. Y cuando nosotros quitamos esa caridad del medio, yo creo que se nos empieza a amargar un poquito la vida. Porque hemos quitado a Jesús del medio. Esto puede pasar con cualquier cosa, con tribulaciones, ¿no? Con todo. Quitamos a Jesús del medio, como San Pedro, que está en la tormenta. Llega, se baja de la barca, le dice, Jesús, déjame, por favor, caminar si eres tú. Y él estaba caminando sobre la tormenta. Eso no significaba que no existía una tormenta. Definitivamente, él podía morir. Pero él tuvo fe y estaba viendo a Jesús. Pero en cuanto quitó su mirada de Cristo y se empezó a fijar en la tormenta externa y en los problemas es cuando se empezó a hundir, porque ya no tenía a Jesús en su mirada y ahora tenía a sus problemas. Y así es como nos puede pasar a todos nosotros. Nunca quitemos a Jesús, a su caridad del medio de nuestra vida espiritual, si no nos vamos a hundir. También se nos presentarán dos tipos de vino. El vino dulce, al principio de nuestra vida, donde tendremos a Jesús y todo está perfecto. Y a veces, donde se nos presentará el vino amargo de la pasión de Cristo. Y ahí, en ese segundo, es en donde de verdad se prueba la caridad. Si en verdad amamos a Dios, a pesar de que no tengamos tanto sentimiento, o tengamos perecita de hacer las cosas, o simplemente sintamos tantas cosas negativas, pero aún así estamos dispuestos a seguirlo. Y cuando todo se derrumba, nosotros decimos, yo estoy contigo, Señor. Eso es lo que prueba la verdadera caridad. Pero las buenas noticias es que nunca estaremos solos. Porque la tenemos a nuestra Santísima Madre. Se presenta un problema aquí en la boda, no tienen vino. Y ella se lo dice a Jesús y Jesús lo soluciona. Igual con nosotros. Señor, mi hijo no tiene esto, necesita esto. Jesús le va a conceder toda la Virgen María que él le pida. Entonces nosotros tenemos que ir hacia ella, hacia ella, para que ella nos presente a su hijo. Y también nos lleve hacia él, porque ese es su único trabajo. Así que no tengamos miedo. Cristo siempre nos ofrecerá dos vinos de su amor. El vino de su dulzura, pero también el vino amargo. Y el segundo es el que define quiénes somos en realidad, o si estamos dispuestos a seguir a Cristo o no. Pero sin embargo, les repito, no estaremos solos. Y por lo tanto, no debemos de tener miedo. Porque la Virgen María presentará las peticiones de nuestro problema, y Cristo las atenderá. Y que Dios los bendiga a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.